La legislatura de Misiones adhirió a la Ley Nacional de Promoción de la Producción Orgánica de las Economías Regionales. Si bien nuestra provincia viene trabajando arduamente en ese sentido, esta ley permitirá acceder a financiamiento y también a pautas para acceder a mercados internacionales. Vamos a conocer un poco más en qué consiste esta norma. Es una adhesión a una ley nacional sancionada en septiembre del año pasado, que es la Ley de Promoción de la Producción Orgánica para Economías Regionales. Y es muy importante la adhesión porque esta ley trae muchos beneficios para los productores y elaboradores de productos orgánicos. De promoción de la producción orgánica, en donde los productores que tienen más de un año de certificación pueden acceder a distintos beneficios fiscales. Por ejemplo, pueden obtener un bono de crédito fiscal del 50% del valor de los aportes patronales, que eso es mucho dinero. También tienen la posibilidad de pagar el 50% del impuesto a las ganancias, los que estén adheridos a este régimen. Y este bono de crédito fiscal, por ejemplo, les sirve para pagar impuestos nacionales, tributos aduaneros.